Estable, está estable, lo operaron anoche, el doctor dijo todo salió bien, hasta mañana, mañana le van a quitar los tubos, lo van a hacer otros exámenes, ya no me decís, claro, ¿qué le dicen los doctores? Hasta ahora todo bien, todo bien. Hay personas que se han comunicado con nosotros por el asunto de la sangre que fue perdida en el día de ayer, denos un número de teléfono para cualquier persona que quiera donar sangre. Ya yo lo tiene, ya la operación pasó, ya en la saco de bonad, la usaron aquí porque se abrió, todo está bien, gracias a Dios, todo está bien. ¿Cuál es la operación? Ya la usaron. Gracias. ¿Usted es familia, no? Sí. Gracias. Con mi hijo bien, gracias. Gracias.